Saludos amigos de la jornada de oriente, nos encontramos en este momento en el Zócalo de Puebla. Al palacio municipal se desató un enfrentamiento entre pobladores de la resurrección y granaderos de la policía municipal en esta manifestación. Luego de que los manifestantes no estuvieron de acuerdo con la propuesta de diálogo, que no se concretó, eso provocó que los ánimos se subieran de tono. En este momento podemos observar cómo se enfrentan pobladores con granaderos en el palacio municipal y se están aventando todo tipo de objetos que encuentran. Los ganaderos están haciendo un cerco a las oficinas del palacio municipal y bueno pues los ánimos están como vemos muy prendidos. Hay molestia, hay una gran molestia de parte de los pobladores de la resurrección que vinieron en más de mil a manifestarse en este momento. Seguiremos informando.